Bueno el día de hoy nos tocó hacer una entrega hasta Calimaxi por hoy y la vamos a entregar para las adidas hoy si nos vamos un ratito con Sondoo Z203 ya ven que Sondoo Z203 es de 6000W se puede subir cualquier colina a tal momento bueno todas las colinas de aquí que ha subido se comporta a la perfección el teléfono ya se esta torciendo pero acabo de dañar el soporte así que va a mejorar Sondoo Z203 se ha comportado muy bien con la batería la verdad me ha dejado muy sorprendido pero es muy buen rendimiento y aparte su potencia no la disminuye no disminuye su fuerza digo no disminuye su fuerza por el motivo de los motores ahora no se sobrecalientan las controladoras no se sobrecalientan y al final no se desmaya algo que como es cuando Sondoo Z208 si lo hacía ya por esta subida se desmayaba mucho y bajaba demasiado su velocidad y en algunas ocasiones lo que tenia que hacer ahí era apagarlo y volver a prender el switch para que pueda volver a agarrar pero duraba muy poco eso era eso era en cuanto a esta subida que ahorita le pueden dejar que Sondoo por aquí baja obviamente cualquiera puede bajar pero sube entre 40 y 50 km pero es que siendo que esta es una subida demasiado fuerte se me hace que que mi respeto con este patín y supongo que con cualquier otro patín de esa misma gama también debe ser igual bueno aquí vamos por la subida o por la bajada una de las mas fuertes para hacerle las pruebas estos patines aquí les voy a mostrar ya por aquí hay una tierra no se paga el suelo y bueno por aquí bajo yo tranquilo con freno de motor no utilizo tanto freno no utilizo tanto freno de la pastilla sino nada mas le presiono un poco para que se activo el freno de motor no se si lo estoy haciendo bien pero creo que como apenas estoy comenzando los motores están frio también hay que estar una calentadita que se esté quedando límite así que tengo que bajar pero bueno aparte que ya estamos estrenando las nuevas pastillas que lo colocamos pero ya las otras estaban como lisas y se veían muy cristalizadas entonces optamos por por cambiársela aparte de que no se que sucedió pero de repente como que se me torció el disco ni idea que pasó eso pero lo bueno es que ya quedó quedó haciendo un poquito de ruido porque el disco está un poquito dobladillo pero no no hay problema para eso así que va a pasar algo muy importante cuidarse en los altos porque uno no sabe que es un poquito blinda coreñito y y y y y y y oye les conté que que cambio los neumáticos de todo terreno a liso se me hace que están súper cómodos estos tipos de neumáticos liso oye aquí los todoterrenos llega un momento que se deslizan mucho no sé por el tipo de calle no tienen mejor agarre como los liso aparte los neumáticos que se le colocaron fueron cst que la calidad de los cst están súper buenas se ve que o sea se ve que se ve que son súper resistentes y súper buenas vamos a meternos por acá y y ya por aquí si ya me dale izquierda lo que va a dar la vuelta completa creo que va a salir cambiar de software y ya vamos a llegar que no 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 cada detalle su respectivo aparado si uno sabe. Recuerden también como consejo utilizar mucho el flaxon, este, para que ya se vea un poco de algo más. Estas son las que no les gusta, pero yo prefiero que me vean o que no les guste que me oigan. Y no creo que alguien por mala sangrería, por mala onda, este, vaya a querer tirarte el carro porque sí, porque me provocó, porque me tocó claxon, no creo. Y bueno, hablando de la suspensión de este Fure, este patín eléctrico, que me ha encantado la suspensión demasiado, porque respondo muy bien para el tipo de peso mío, de peso 100 kilos. ¡Oh, my gosh! Se reporta a la altura. Pues me gusta porque cualquier bachecillo, cualquier tope que vas a agarrar, pues, lo siente que se, que lo agarra muy bien. Por lo tanto, a pesar de que no es un amortiguador que es de muy buena calidad, de muy buena marca, porque todo el mundo recomienda los amortiguadores estos, los que son de aire, aunque sientan que no sean de aire, que se comportan excelentes. Y bueno, hay personas que les gusta la adrenalina con los, con los neumáticos de tacos, porque hace un ruido, o sea, que vayas en carretera lisa, o sea, que vayas en pavimento, hace un ruido, como que aquí voy yo, pero ya si ponen los neumáticos lisos, ya se ve todo más silencioso. ¿Ves? Ahí es la luz del piano, y ya no le toca a ese black zone, para que se vean, muy importante. ¡Aquí, no voy a meter yo por acá! ¡Aquí, yeah! En sä đo queen. ¡Aquí, no voy a meter. ¡Ahí, yo voy a meter! ¡At seconds! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! Yo creo que tenía un rato grande, me quedaba por otro lado. Vamos a irnos sentados, tranquilamente. Vamos a irnos, creo que debe quedar como bonito. Así que todo es bien. Vamos a levantarnos. Bueno, ¿qué tardamos? Tenemos como unos 15 minutos para llegar acá. Ya de aquí llegamos acá al Max. Y entregamos. Este no sé de dónde. Ah, ya se partió. Hasta ahí llegó. Se partió. Y cayó el teléfono. Ya había durado mucho. Así que guardamos el teléfono. Esperamos que cruce. Avancen todos los carros. Y su defecto es que se pongan rojos. El teléfono. Bueno, así fue como se partió. Tristemente. Menos mal que estuve parado y no en viaje. Porque si voy en viaje, ahí sí va a ocurrir una tragedia. Y la tragedia fue, eso ha sido. Que los carros que vinieran atrás no vean mi teléfono y le pasen por encima. Entonces. Eso sí va. Eso sí, eso sí, la verdadera tragedia. Pero aquí tranquilazo. Ya vamos llegando. Tranquilamente. Vamos a tocar aquí. No sé si me toca, pero. En los carros demás fueron en rojo. Supongo que sí. Esto ya pasamos. Por aquí si no voy a entrar. Vamos a darle por acá. Un poquito para que. Para entorpecerle el camino a alguien. Pero ya ahorita estamos aquí. En la banqueta. Que podemos ir ya por aquí. Hay un sonido que tiene. No sé ni que será. No sé que voy a tener que echar una limpiadita. Y volverlo a engrasar. No sé. Hay que volverlo a engrasar. Porque ya está bien sucio. Necesitamos limpiar ese. Así. Bueno, llegamos acá. Ahora sí. Vamos a ver qué le pasó al teléfono. He.